Vamos a hablar del futuro de entretenimiento. Es un tema complicado, pero quiero que tengan en la cabeza tres cosas. Las tres industrias que van más adelante que todas, que todas en el mundo del entretenimiento y en general el mundo de la innovación son estas. Videojuegos, pornografía, perdón por el ícono, no sé cuál iba a usar. Sado y evidentemente los videojuegos. Música, pornografía y videojuegos, son los tres más importantes. Pero está emergiendo algo que está fusionando mucho de estas tres. De hecho, las intersecciones son obvias y los contenidos cada vez están más al alcance en todo tipo de plataformas. El año pasado vimos el nacimiento de Apple TV, por ejemplo, llegando Disney muy fuerte al mundo de los contenidos online. Pero está generando un problema en ustedes, en nosotros, que es, wey, yo no tengo tanto dinero para pagar todo lo que salga a partir de ahorita, me alcanza para tres. Y todas estas compañías están debatiendose en distintos modelos. El primer modelo evidentemente tiene que ver con la suscripción. Ustedes pagan actualmente una lana Netflix, ¿cierto? Es un modelo de suscripción. Pagas por todo lo que quieras comer. Y los jugadores están muy contentos con este modelo y van a seguir existiendo. Hay otro modelo que es el freemium. Para los que lo han escuchado, esto ya es de todos los días. Para los que no, es, te dejo ver cierto tipo de contenido, hasta cierto nivel, y cuando ya te enganchaste y quieres tenerlo full, me pagas. Como esta conferencia. Tienes cierto contenido, a cierto nivel, y si quieres más, nos pagas. Freemium. Siguiente modelo es, cómete todo mi contenido que quieras, pero te vas a tragar la publicidad que te dé de toda la gente que está interesada en llegar a ti. Prácticamente con este modelo vivieron todos los medios de comunicación en los últimos 70 años. Este modelo está, ya lo veremos en el futuro del marketing, pero este modelo está empezando a caducar por un tema de hartazgo que los usuarios tienen ante la posibilidad de otras opciones que no hacen esta invasión. Sin embargo, ahí está. Otro modelo, que es, oye, págame, no por todo lo que vas a consumir en el mes, págame por la peli que vas a ver. Apple lo tiene, ¿no? Cuando descargan cierto tipo de películas y ya, ya está. Pagas por esto. Y hay un modelo que es híbrido. No todos están haciéndolo, pero cuando juntas lo mejor de cada una de estas propuestas de modelo, surge algo interesante. Y sobre todo porque hay grandes jugadores de contenido que están haciendo y van a seguir llegando. Y están entendiendo que las pantallas es algo interesante para los humanos y es un modelo interesante para distribuir contenido. El entretenimiento al final se trata de eso. Datos que están siendo expulsados en alguna plataforma y que el otro está consumiendo, interactuando, procesando y obtiene algo. Placer, entretenimiento, lo que ustedes quieran. Educación. Nosotros mismos tenemos que diseñar increíble algo para que la gente se mantenga entretenida. Es contenido. Ahora, la llegada de Netflix en los últimos año y medio nos tiene a nosotros muy interesados en por qué está aquí en América Latina. Y de hecho, ha estado en este escenario hace seis meses y ha estado viniendo casi cada cuatro meses a llevarse talentos de esta escuela porque esta escuela tiene la licenciatura en cine. Y están metiéndole una gran inversión en América Latina en contenidos independientes. Nunca habíamos tenido este boom. No existía este boom. La oportunidad de generar contenidos en sus plataformas es una realidad. Ahora, tampoco es que sea en Santa Claus. Mira, vean este dato. Netflix invierte cuatro millones por episodio para hacer Orange is the New Black. Ven el de Stranger Things. Nueve millones. Son dólares, no pesos. Es un dineral por producción. Y anunciaron que en América Latina para el 2020 iban a invertir 200 millones en 50 series. O sea, analicen el dinero. Están comprando muy barato contenido acá. Es interesante por dos cosas. Puede sonar como injusticia y explotación de, ah, malditos negreros quieren que hagamos mucho contenido muy barato y muy chingón. Pero también es la ventaja de América Latina en general en términos de innovación. Podemos hacer producciones con calidades de nueve millones de dólares a 0.5 millones de dólares. ¿Saben? Y a una velocidad todavía más rápida. Eso es lo que la crisis ha originado en la cultura en América Latina. A reaccionar con lo poco que hay y obtener resultados casi idénticos. Tómenlo como una oportunidad. Si quieren ahora generar contenido, es el momento. Si ahora sus plataformas de pensamiento es llegar a este tipo de plataformas, es el momento. No hay otro. Y América Latina en general, México, desde México, están administrando toda esta generación de contenidos para América Latina. La oficina de Netflix oficial de América Latina está en esta ciudad. Y esto es tan solo el inicio de la inversión. Ahora, las narrativas nos tienen vuelto locos. ¿Cuántos de ustedes vieron Bandersnatch? Pero para hacer un capítulo dentro de Bandersnatch, porque prácticamente 70 de ustedes no la han visto, es que crearon un flujo de toma de decisiones en la historia. No la consumes pasivamente, sino tú vas decidiendo cosas a lo largo que va desarrollándose. Y entonces al decidirla, afectas todo el flujo de la historia misma. Algo que se vería algo así. Todos tienen el mismo inicio, el mismo planteamiento y llega un nivel de decisión, donde en este nivel de decisión se acabó la serie. Sí, se acabó en siete minutos. Puede llegar a su fin en tu primera decisión. Pero si sigues evolucionando, la serie toma otros finales, tiene alternativas distintas, termina distinto para ti. Esto como narrativa, y así se ve, es como cuando diseñábamos chatbots. Bueno, lo seguimos diseñando. Que es, si haces esto, entonces obtienes aquello, y si sigues haciendo esto, afecta este resultado. Lo cual hace que un nuevo director ya no esté pensando en, mi corte, un solo tipo de corte, un solo fin. Ahora estamos pensando en, ¿cuál será la decisión de un niño de 20 años en mi historia? ¿Cuál será la decisión de un joven, un señor de 45 años, o de un anciano? Y darle la oportunidad de engancharse a los tres en tu misma historia. No solamente segmentarla para niños de 15, ¿saben? El potencial se vuelve interesante. Y es más, hasta puedes decir a tu papá de, ay pa, boomer. Historias muy aburridas, pero quizá para el niño era interesante matarlo en el primer capítulo. Y se acabó, se acabó. Son 17 minutos, 7 minutos, se acabó. Historias cortas. ¿Se dan cuenta el potencial? Se desarrollan orgánicamente conforme van sucediendo. Ahora, no solamente tiene que ver con Netflix. Ya han hablado con su Alexa, con su Siri, han jugado estos juegos narrativos. Te cuenta historias. Y te pide tomar decisiones. Y conforme tomas decisiones, también se va desarrollando ideas. Si le sumas a que somos super geeks y estamos absolutamente, frenéticamente diseñando para tener éxito, ¿cómo lo logramos? Evidentemente midiéndolo todo. Esa es una compañía mexicana. Algunos de ustedes ya la conocen, otros no. Se llama Signable. Fue uno de los primeros, hace ocho años, empezar a medir gestos. Entender qué está sintiendo este ser humano. Entender qué está oyendo este ser humano. Qué está diciendo para poder generar un contenido a la medida. Esto que ven son cascos que están utilizando en el Circo del Sol para, antes de lanzar la obra, hacer grupos de control a determinadas edades para saber qué están sintiendo de la obra y poder diseñar la narrativa de la obra o de la puesta en escena. De tal manera que cuando se lanzan el porcentaje es mucho mayor de éxito que solo lanzarla y decir esta es una obra artística mía y nada más. Ahora solo hay datos que te pueden dar decisión hacia dónde vas a empujar con éxito esa obra. El MIT se ha puesto a estudiar qué significa esto de los seres humanos y sus reacciones y medirlos y evidentemente que están viendo un ejercicio artístico de ello pero nos advierte algo es somos tan manipulables que está creando una serie de monstruos nosotros ustedes que estamos dedicados a esta industria en donde literal vamos a estar obsesivos por llevar a la gente a consumir esos contenidos porque sabemos que eso tiene éxito hasta qué punto yo le voy a dar a ese ser humano para que siga gastando su tiempo en mis contenidos sin importar lo que eso significa para esa cultura y eso es preocupante porque porque están ahí las herramientas y porque hay mucho dinero en juego ahora mismo y un banco abierto para estos generadores de contenido Dixo una plataforma de la cual participamos y es un podcasting lleva más de una década haciendo podcasting y hasta apenas ahora está explotando el podcasting otra vez en su tercera ola y parece ser que esta está buena parece ser que la gente ya entendió el formato y está cada vez abriendo una mejor demanda y cada vez personas que entienden cómo funciona el podcast el podcast también evoluciona en multinarrativas no solamente es un audio sino que este audio está enlazado a una historia que inició en un blog post que luego se convirtió en un capítulo de YouTube que además habla de algo que vieron en Netflix y termina en esto que viaja en el metro contigo con hoy es podcast se dan cuenta cómo se entretejen ahora los medios ya no son medios que debaten entre ellos y se ponen el dedo uno con el otro ahora son medios de yo sé hacer esto yo sé hacer esto narremos la historia en cada uno de estos niveles esta plataforma de podcasting me parece la más innovadora porque justamente está haciendo eso ahora en la línea del tiempo y nos sentimos todavía muy felices todavía de Cuarón y todo lo que es capaz de hacer a Cuarón le tomó ocho años hacer esta historia de Roma hoy en Netflix se tardan diez meses por capítulo Sabrina que es una de las últimas temporadas prácticamente perdón por temporada diez meses por temporada pero es la velocidad de las cosas y los productores ya quiero ver a Cuarón decir güey yo no en mi vida puedo pensar en esta velocidad porque no solamente entregan un track de una hora son diez tracks por temporada a veces doce y este güey solo hace una hora treinta minutos cada ocho años ¿saben qué va a pasar en diez años con Hollywood? los niños no van a estar ni siquiera a la velocidad de las narrativas ya no lo van a entender y va a ser como cine de abuelitos este cine que amamos tú y yo para ellos va a ser ajeno y lo más cañón es que ahí están los datos nuevamente es cómo lo haces mejor cómo lo haces más el futuro de entretenimiento se focaliza en cuántas pantallas eres capaz o puntos de contacto de narrar y conquistar con los contenidos que tú tienes that's it y tienes que jugar porque hay lenguajes distintos y cada vez se agrega nuevos estos lentes esta pantalla circular es una nueva pantalla es como de ¿qué va a pasar si yo puedo narrar cosas a través de sus lentes y las cámaras que la gente tiene en sus ojos? qué cool hoy lo está empujando una compañía que es dueña de una plataforma de red social pero esto significa un nuevo medio son estos cuestionamientos en el mundo del entretenimiento donde sí deberemos jugar con ellos sí es una plataforma nueva de distribución sí, sí lo es y esto es viejísimo los que los conocen desde que hacíamos los Insanities platicábamos mucho de este proyecto de Google y es real es viejísimo debe tener ocho años este proyecto fácil Víctor y yo jugábamos en aquel momento en la selección mexicana no hago como fútbol claramente sino él es el director del mercado técnico y tirábamos hipótesis de cómo conquistar estas pantallas y nunca llegó por temas muy políticos pero sigue estando ahí y sigue mejorándose y va a llegar esta fue la patente de Sony estos son los nuevos lentes de contacto donde yo obedecen gestos haces doble clic toma una foto ya ni siquiera necesitas decirle toma foto hay un nuevo lenguaje desarrollándose vean estos son los avances últimos y sigue y sigue y ahora tienen colores y es una nueva cámara es una nueva entrada y salida de datos personales esto va a cambiar la realidad aumentada nos va a hacer sentir cosas y ven estas narrativas muchos de ustedes lo vieron la semana pasada esta señora perdió a su hija y la hija fue creada en realidad virtual y la volvió a encontrar la cabeza humana no logra diferenciar lo que es real y lo que es falso todo lo que ve es real para ese cerebro ella está viendo a su hija aunque ella no exista aunque ella ya murió la recreación de ese instante el estar frente a ese momento produce sensaciones y emociones que todavía no logramos del todo entender pero están ahí y son sentimientos muy humanos ¿cuántos de ustedes no les gustaría revivir a alguien y tenerlo de frente otra vez? o simplemente que no haya muerto simplemente que tengas de frente a ese ser humano otra vez son mundos nuevos y de nuevas narrativas y súper personales porque eso solo lo está viendo ella solo lo está viviendo ella solo importa para ella y de repente traes al monstruo otra vez jugando con total contundencia en ese juego es decir en la mesa de la realidad virtual Horizon se va a convertir en esta plataforma en este mundo digital donde inevitablemente en la apuesta de ellos todos vamos a caer algo que me decía Fer es de güey ¿por qué están diseñados a la mitad? y yo no tenía ni idea y es porque de alguna forma Facebook se está comprometiéndole al ser humano a decir oye te ves a la mitad ¿verdad? no es real ¿cierto? porque si se viera digital y fuera súper sexy todo el tiempo el cerebro no podría diferenciar la realidad de lo virtual y los podríamos perder en mundos virtuales ya ha sucedido hace 15 o 20 años con distintas plataformas que han estado en ese tópico y ahí va a estar Facebook Horizon a finales de este año se lanza comercialmente y va a estar disponible en tu cuenta de Facebook y lo que te va a dar es un abanico de conexiones de todo tu ecosistema digital te permite videojuegos te permite conectar temas de oficina te permite tu vida un mundo nuevo por conquistar y mucho más divertido que este y más barato ¿cuántas personas nos desean eso hoy? y además todo esto genera data, data, data comportamiento etcétera y no solamente este tipo de realidades virtuales afecta al mundo del entretenimiento también el mundo de la productividad el mundo de la creación la ingeniería está prácticamente presente en cada una de las escalas y más y más compañías están llegando a jugar en este segmento más real es una marca de lentes de nueva generación que ya trae todo esto y nuevamente es un nuevo ecosistema parecen islas aisladas hoy porque estamos viendo emprendimientos lo que vimos startups e invenciones a 5 10 años nos parece como esto va a evolucionar va a evolucionar en cuanto encuentre realmente una factibilidad y una curva de maduración de adopción esto va a explotar sin duda le va a dar la alternativa y la posibilidad de personas que no tenían cosas ahora sí tenerlas y vivirlas y engañar al mundo y a su cerebro de que sí viven esa cosa vean esto esto es quizá la parte más dramática de lo que voy a contar hace 8 meses en la noche estaba pasando el tiempo en internet en la noche cosa que no deberíamos hacer y me topé con este trailero literalmente es un trailero pero no es un trailer real es un trailer de simulación y el tipo hace broadcast es decir transmite en vivo su viaje en trailer y es una simulación de un viaje exactamente real y la gente por cientos de miles empieza a comentar a hablar no mames ahora frena pégale al coche y el güey no porque si se volta y te mueres en el mundo digital lo más cabrón lo que más me impactó es que le dije a Fer esto no puede ser en una parte del horario porque atardece y anochece y todo lo que hace en el mundo real ocurre en esta simulación y él llega ya sabe que tiene que salir a cierta hora con el trailer a manejar y pasa horas manejando como si fuera el mundo real para ver el atardecer en la montaña más alta del videojuego y se baja del camión y dice vean este atardecer y Frillo es no mames agarra un puto coche y ve a ver el atardecer en tiempo real con exactamente el mismo tiempo cabrón pero no sucede aquí y la gente le pide fotos y le pide selfies al personaje digital y yo dije ¿qué pedo es este? ¿de qué me estoy perdiendo? cuando me metí a su canal el güey lo hace todo el tiempo y lo ha hecho por años y las transmisiones son estas vean en verdad es una locura este es su trailer de ese viaje y vamos a continuar viajando acá por Durango por Durango porque además la simulación es exacta a la carretera que él escogió con exacto las condiciones físicas mecánicas del coche o el camión que decide para el trayecto y la gente se emociona porque luego cuando se topa con tráfico no sabe qué hacer en un camino de dos vías y traemos una carga de Coca-Cola y eso me dejó diciendo John estás muy viejo no estás entendiendo nada de lo que está pasando en el mundo digital nada que social media ni marketing digital ni innovación esto es innovación Fortnite esta cosa que sus hijos les piden pa déjame jugar y que ustedes han ignorado ¿no? hace tres meses antes antes solíamos ir a las tiendas de videojuegos a comprar cartuchos ¿se acuerdan? Super Nintendo o cualquier otra cosa y lo ponías cartuchos ahora son capítulos en el mundo online y de repente en Fortnite ¿qué es esto? el mundo comenzó literal a colapsar y todos los niños estaban ¿qué pedo? ¿qué pedo? ¿qué está pasando? porque son madrizas online este juego ¿vale? son batallas royales y hay misiones este jugador claramente estaba desconcertado porque el mundo frente a él se estaba cayendo a pedazos y sí vean eso misilazos mandando al carajo al juego esto fue programado por los dueños del juego Fortnite porque decidieron ya no más aquí se acabó este capítulo y todos los jugadores que son millones de jugadores conectados vieron exactamente el cataclismo en tiempo real de su juego y luego se convirtió en este hoyo un hoyo que duró como ocho días tres días para mí fue demasiado pero el punto es que esto inundó redes sociales brutal los niños es que no sé qué pasó hackearon Fortnite ¿no? y otros no tú pido esto es un nuevo juego así es Fortnite ay eres nuevo sí esto era el inicio del nuevo capítulo de Fortnite y evidentemente la gente cuando ya quiso descubrir el mundo nuevo jugó por millones desde el minuto uno y había niños pegados en ese maldito hoyo durante días diciendo no reporto no pasando nada esperando que hubiera ese algo esto es un nuevo ecosistema es un nuevo monstruo y cuando me empiezo a profundizar sobre este monstruo me topo con gente como este niño Ninja que por cierto es patrocinado por una de las marcas que más quiero en la vida Red Bull porque hay una categoría llamada eSports donde estos niños están jugando online y participan en torneos donde las marcas y dueños de los videojuegos están premiando con millones de dólares a los mejores a los top de cada uno de los juegos y están creando escenas llegó a la escena de la moda y está diseñando ropa para ellos y vende millones de dólares a esos niños están llegando marcas que nunca pensamos que iban a estar ahí como Mercedes Benz una marca de lujo para mamadores no, perdón si él tiene Mercedes Benz está cool yo quisiera Mercedes Benz ¿sabes? Hamilton conduce un Mercedes Benz vamos pero Mercedes Benz entiende esto the real job ¿te acuerdas cuando te decían deja de jugar hijo real job mamá hay una industria atrás de millones fanáticos que ya pagaron la televisión pero estos niños están en otro nivel de entretenimiento ya se separó la generación entre nosotros y ellos claramente y se reúnen en estadios así como íbamos a ver la NFL o alguna final de fútbol en algún lugar se reúnen en estadios a ver cómo juegan y se ponen locos porque salen los top 5 jugadores de su juego a los que nunca pudieron derrotar cuando estaban en línea y los respetan y quieren ver cómo se dan en la madre entre ellos para ver quién es el campeón de ese juego de eso va Telefónica Movistar creó un training center y no es el único un training center esto es más cool que cualquier compañía que se dice chingona en este país vean es un centro de tecnología para que los niños jueguen si te dice alguien no quiero estudiar quiero ser un e-gamer that's it esa es la industria en la que está parado y hay millones de dólares y puede ganar más dinero que tú trabajando siete vidas en una noche ¿sabes? ha llegado tal grado que marcas como a tuyas adidas ¿no? super fan big de adidas sí es una grandiosa marca decide crear con toda la historia de creación que tiene de balones icónicos sobre todo en las copas del mundo muchos de ustedes recuerdan cada uno de estos modelos han creado un balón exclusivo para el mundo online y ese producto digital generado en ese en esa masiva de personas que están conectadas hoy no lo habíamos visto antes algún momento había algo que se llamaba second life y comprabas ropa para tu personaje pero ahora una economía también digital donde se hacen productos en exclusiva digitales para esos ecosistemas ¿por qué juegas cabrón con ese cuando estás en fifa? es un nuevo lenguaje y está ahí está aquí e inclusive cuestiona nuestra realidad mosaic es una suerte de cortometraje de videojuego si es que me permito la expresión no sé si eso exista pero quien lo diseñó quien lo programó y quien lo puso al mundo es para criticarnos en el videojuego se trata de ir a trabajar levantarte temprano cumplir tus labores regresar en la noche derrotado y repetir el ciclo para que los sábados tengas tu día libre y vayas a comprar el súper y esperes el domingo para pasarte un poquito de horas en el sillón porque estás muy cansado y vuelves a regresar el lunes y se repite y se repite y se repite nos muestra lo absurdo que es el mundo es también una protesta en los videojuegos es también una protesta en el mundo del e-gaming sí, sí lo es y no logramos entender el trasfondo real que tiene que ofrecer esta industria para los niños o millones de jóvenes que hoy sí están dentro de ellas pero la que más me volvió loco en esta sí fue ya yo no sé nada de videojuegos alcanzo solo a entender las señales y las tendencias pero yo ya no ya no estoy en este videojuego ya no soy eso esta es una liga que se llama League of Legends es un videojuego que nunca pensé lo grande que es esta fue la presentación de la última temporada y bien pudo haber sido un Game of Thrones o sea la misma emoción con la que es esperada cada lanzamiento nuevo la misma emoción de wey ahora vienen monstruos nuevos porque esto lo van liberando de poco en poco el juego no es el mismo siempre se van liberando nuevas cosas y tú vas superando cosas dentro del juego y tomando roles más protagónicos en la historia de todos que hacen anualmente anualmente hacen su final legendaria esta vez fue en París fue en noviembre del año pasado en noviembre del año pasado metí la industria de la música como análisis porque solo para ese evento para ese League of Legends de París del 2019 hicieron este track que la verdad sí está muy chingón o sea también me enteré mucho del tipo de música que está inundando los mercados hoy más allá del reggaetón que es tremendamente fácil fácil pero este hablaba de distintos niveles de lenguaje musical en una generación que está abierta a consumir nuevos géneros el tema es que dije órale qué chido seguro no va a pegar güey el día que lanzaron el evento esto fue el evento así abrió el evento y abrió con los cantantes de ese track y esos cantantes ya tienen cientos de millones de reproducciones en YouTube y esto es lo que provocan en el escenario online véanlo 30 segundos y en verdad disfrútenlo porque nunca han ido a un concierto de estos jamás no 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 Tienen proyecciones de realidad aumentada en tiempo real con personajes digitales, videomapping, música en vivo, rompen la física de personajes que flotan. Y es cuando te das cuenta que esto ya cambió para siempre. Estamos hablando de otro tipo de entretenimiento. ¿Conocen a este hombre? Él era antes uno de los fundadores de SEGA. Y además luego Microsoft y luego Electronic Arts. Y hoy es el CEO de Liverpool, el equipo, no la tienda. El equipo de fútbol, que hace un tipo nacido en la creatividad y tecnología en un equipo de fútbol. Liderando todas las decisiones de un equipo de fútbol. Porque justamente los contenidos online, las marcas online, lo que conocíamos del mundo offline, cada vez está comiendo ese mundo online esa posibilidad. Y de hecho, él dice, wey, a mí me preocupa, la neta, los niños juegan Fortnite. Y que además la atención de los niños está tan hecha pedacitos porque le dedican 15 minutos acá, 8 minutos acá, 30 segundos acá, un GIF de 3 segundos. Que no sé si van a aguantar un partido de 3 horas y media en la NFL. Por eso está ahí. Para probar una hipótesis. Si quieren ver qué va a pasar con el mundo del entretenimiento, recuerden lo que les dije. Videojuegos, pornografía y música. Y creo que las tres se están encontrando. Pero es un movimiento drástico. Tómenlo como una señal importante. Y luego muchos equipos del planeta están empezando a abrir sus unidades y laboratorios de experimentación narrativa sobre cómo llegar en esos mundos online, cómo tocar las distintas pantallas, cómo jugar dentro de este nuevo orden de medios conectados. Eso me lleva a dos puntos finales. Sobre todo en el oriente, donde hay un tema mucho más avanzado del uso de dispositivos móviles y son más avanzados en la cultura digital, están haciendo estos dramas verticales. ¿Qué significan? Pequeñas historias de 8 minutos, 7 minutos, otras de 12 minutos, que solo se consumen en teléfonos móviles. Hace un año Fernanda Roche y yo creamos un poco de estas narrativas y nos fue muy mal. México no está listo. América Latina no está listo para contenidos verticales. Pero lo va a estar. Por una cosa muy importante. ¿Ya vieron que Corea está llegando a todos lados? No se han puesto a analizar que eso es un plan increíble de un plan de 20, 30 años sobre poner la marca Corea encima de muchas industrias. El cine ya ganó. Wow, qué película. Parasite. En la música, el K-pop está por encima de todo lo que hay ahora mismo. Y también los contenidos vienen para allá. Y ellos están jugando mucho con este tipo de narrativas verticales, porque la gente viaja y no puede tener tanto tiempo su atención en una pantalla porque también tiene que estar al pedo. Es como, no me van a saltar. Es parte de la narrativa cultural. Y estas series entregadas en estos cortes de pocos minutos están cambiando las narrativas. Es vertical, tiene música, se divide en las pantallas. Hay una narrativa que no estaba ahí antes. No había eso ahí. Y eso me tiene a mí vuelto loco pensando sobre cómo vamos a narrar. Y yo me encabronaba mucho en las clases de digital que daba cuando alguien tomaba el teléfono y tomaba una foto vertical y les decía, Weyes, no tenemos un ojo arriba, ¿verdad? Nuestros ojos son horizontales, wey. La foto se toma así, no así. Pues, dedo para mí, porque... Claramente vamos a hacer cíclopes en 100 años. Vamos a evolucionar a ver vertical. Y ahí está. Y no lo podemos parar. Ahí está. Otro tipo de industria que está integrando es esto. El teatro. Escenarios. Una de mis cosas increíbles que queríamos hacer en este FBS es que hubiera robots aquí todo el tiempo y que te sirvieran tus bebidas favoritas. Claramente para lograrlo teníamos que cobrarles a ustedes 20 mil pesos el ticket y yo hubiera estado super chido. Pero claramente no, ¿verdad? Pero este tipo está jugando comedia en tiempo real con un robot donde nada está escrito. Es freestyle. Es comedia de... Ay, se me olvidó de su nombre. Ah, pro. Gracias. Improvisation. Este tipo tiene un robotito que él entrenó pero que de repente dice, Hola, ¿cómo estás, robot? Él le contesta, muy mal. Ese muy mal nunca estaba en el guión y él tiene que improvisar con las situaciones que tiene para crear escenarios medianamente interesantes. Están en fase de experimentación. Y es retador porque ahora vamos a ver robots humanos interactuando como parte de los contenidos de entretenimiento que antes eran intocables e impensables. Y no es como que ese robot cueste cinco millones de dólares. Es un robot que cuesta menos de dos mil pesos que tú programas después. Está democratizado el acceso. Al rato vamos a ver qué. ¿Golpizas robots humanos? WWE con humanos robots. Quizás en diez años. Para los que quieren meterse con intensidad y entender exactamente mi punto. ¿Qué pasa si a partir de hoy nos proponemos a diseñar el siguiente cuarón? Tendrías que hacer esto. Casi como receta de cocina. Y solo es para probar un punto. La multiplicidad de narrativas que tenemos hoy en todos los medios. Primer tema. Debes de tener una gran historia. O sea, sí te debes de sentir como esta mujer, J.K. Rowling, diciendo, tengo una gran historia que contarle al mundo. Si no tienes una historia que contarle al mundo, no des el paso. Ya. ¿Va? De los que me van siguiendo que así es como, yo si tengo una historia, John, síganme. Paso cero, ten una historia. Paso uno. Compártela en plataformas digitales tipo Medium, como que antes decíamos que eran blogs. Una plataforma digital donde vas escribiendo en tiempo real la maldita historia. Aunque te equivoques. Aunque la gente atrás diga, ah, pero es que se van a robar la historia, le van a grabar a alguien más. Ah, come on. Si se la roba, este güey tiene la capacidad de mejorar su historia. ¿Por qué tendrías que tener miedo de que alguien se la robe? Escríbela. Escribe cómo vas escribiendo cada capítulo, cada línea, y te pones un viernes de voy a escribir algo nuevo y la gente se conecta y decir, yo quiero ver esto. No mames, ¿qué va a pasar con el Marfrodita Silva que no sabemos qué va a pasar en esa historia que él está contando? ¿Saben? Ponla. Comienza a escribir. Sube sketches. Pídele a la gente tu opinión y sí, compártela en social media. Cada cosa nueva que sale de la historia. Esa es tu fase uno. Una vez que tienes tu fase uno conquistada y terminaste la historia, ya acabé. Imprímela. O dale gratis en internet. Deja que todo el mundo diga, no mames, yo participé en esa historia, güey. Yo le dije claramente a este güey que no me gustaba cómo moría y que mejor que fuera un choques eléctricos porque tienen todo sentido que en la psicología del... Lo que quieras. Lo logró. Están aquí. Deja que bajen tu libro. Ponlo. Haz mucho PR. Eso sí. Ahí sí pon foco. Vete a hablar con todos los bloggers que conozcas que les gusta este tipo de cosas que escribes para que publiquen y comenten de ti. Se necesita amplificar eso que hiciste. Luego, vete a todas las ferias de libros que puedas. ¡Ojo! Probablemente no tienes nada de dinero, ¿right? Métete como cualquier persona y haz tu relación pública con todo el mundo. Si hay alguien vestido de nerd, acércate. Tu historia probablemente le va a gustar. Si alguien está conversando en internet, ¡Ay, qué picha fedia budida! No hay nada de libros de este tipo. Y tú cachas eso porque es tu historia. ¡Háblale por ahí! A eso me refiero con ferias de libros. No poner un stand. Y sí, sigue haciendo social media. Paso tres. Prepara un cortometraje de tu historia. Para ese punto ya vas a tener un chingo de gente que te está siguiendo, ¿eh? Y por un chingo de gente igual son cinco mil. No tres botones. A menos de que tu historia sea algo súper pop. Porque estamos a punto de explotar ahí, ¿eh? Prepara un corto. Únete con un chico que está estudiando cine. Y es, oye, vamos a narrarla, ¿no? Va. Y grabas un corto de ocho minutos. Grábalo, a ver qué pasa. La historia del personaje. Un capítulo del personaje. El más cool. O el que te deja entrar en la historia. Y ese, ponlo en YouTube. Conéctalo al resto de plataformas digitales que tenía. Sigue haciendo relaciones públicas, pero ahora eleva el nivel. No es porque sean menos o peores, sino que ya conquistaste el mundo digital. Ahora vétete con los críticos de cine. Te van a ver como un racing star. Es como, oh, ahí hay algo. Una historia. Ah, es de un libro. Oh, y era colaborativo. Nacido en internet hace dos años. La historia está empezando a ser interesante para alguien que puede meterle lana. Y entonces, creas material para fans. Right? El personaje lo pones en una playera y la gente lo quiere. Haces una colaboración de tenis con alguna marca independiente y de repente, no, mame, los tenis de tal. Sí, hazlo. No hay dinero, eh. Todo esto sigue siendo bola. Luego, hazte una miniserie vertical. Para ese momento, América Latina ya va a empezar a consumirla. Estamos hablando en tres o cuatro años. Créate una serie de cinco capítulos de ocho minutos. Juégala. Lánzala. Ponla en todas las plataformas. Hazle mucho PR porque eres la primera historia vertical de América Latina. ¡Pum! Y luego trabajas en el guión de cine y dices abiertamente que quieres hacer esto en un filme. En ese momento, todas las compañías de crisis, de pocas historias horribles, van a empezar a voltearte a ver porque traes tracción de gente, traes una historia construida y estás dispuesto a mejorarla y convertirla en una narrativa que para ellos es negocio. Haz un contrato. Aunque tú le pierdas. Haz un contrato. Que se grabe. Cuando lo grabes, sigue su idea. Generalmente te van a decir que hagas un soundtrack que acompañe la película. Sí, hazlo, pero tú métete al proceso. Tú selecciona a los artistas. Si no, no firmes con ellos, eh. Una vez que escoges a los artistas, haz con ellos cada canción para que sea match increíble y hazle su video a cada canción. Y haz que cada uno de ellos lo publiquen cada vez en sus plataformas. Otro hype más. Y además haces una gira con ellos. Si es gratuita, mejor. Aquí te van a decir, Johnny, ¿cuándo gano dinero? A este punto llevo cuatro años haciendo esta mamada. ¿Querías ser alguien importante en la historia del cine? ¿Querías ser Cuarón? Ese güey se tardó ocho años en una película. No te quejes. Llevas la mitad. Y un chingo de gente está siguiéndote ya. Solo que fuiste narrándola en todas las plataformas hasta ahora posibles. Salto seis. Ya haces el cine. Y ahí sí tienes un poco de pérdida de control porque te van a hacer un corto. Yo creo que lo que necesitas hacer también es que los cortometrajes deben evolucionar a que no solamente te muestran dos o tres escenas, que en muchos casos ya te platicaron la película completa en ese trailer. Debe de haber algo previo al corto. Es como la película en su integridad está ahí, pero debe de haber algo inicial. Que te deje, no mames, quiero ver la película. Pero no que te haya contado un pedazo de la película, sino que te haya contado algo alternativo que le daba entrada a la película. Sigue haciendo PR y marketing. Ve ahora sí premios y festivales. Ellos te van a pagar y tú vas a ir a promoverla. Y es como, sí, llévanlo donde sea. Yo me pongo a pegarle a todo mundo. No vas a ganar un premio porque la industria te va a decir que eres lo peor del planeta porque eres alguien que no nació en el cine, que no sabe cine, sino que eres de los videojuegos y del mundo de internet y redes sociales. Menosprecian esto porque son analfabetas digitales. ¿Ok? Pero ya vas a estar ahí. Y a tus fans, entrégate a ellos. Métete a hacer cosas online con ellos. Platica con ellos. Enlaza con ellos. Quizá en este momento ya no van a ser cinco mil, van a ser cientos de miles. Pon tú la regla. Me conecto todos los sábados online y platico de ideas con ustedes y películas que vieron. O hago un podcast y en mi podcast sintetizo y luego después en la conversación me sumo. ¿Ok? Paso siete. Sal a la calle. Haz un pop-up performance de una de tus escenas de la película. Aquí, por ejemplo, en esta escena del mago, es como... Pues sí, es como... No mames. El mago se apareció, güey. Si esto fuera tu filme, la gente va a decir, no mames, ahí está el personaje que bla 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 hemos visto y en la calle vas a provocar un algo. Haz un happening. Haz algo. La gente debe estar ahí. Eso va a llegar a otras plataformas. Luego sube un podcast, ahora sí, de verdad. Que hable lo encabronado que estás de la industria de cine y las cosas que tú sí estás viendo. Se lo decimos porque hemos probado todo. Todavía no llegamos a la fase de Cuarón, pero... Véanse. Estamos haciendo una comunidad chingona, ¿no? Funciona, güeyes. Nueve. Ahora sí. Prepara tu llegada a Netflix. La película ya está fuera, ¿right? No le regales a Netflix que pongan solamente tu película y ya. Prepara algo para ellos. La continuación de tu película. Solo para Netflix. Estoy hablando, por ejemplo, de crear... ¿Se acuerdan de Fight Club? Haz eso para Netflix. Haz una historia de un universo alternativo a tu filme. Con la narrativa que esta plataforma tiene. Y ya. Te van a amar. Anuncia que lanzará la serie. Lanza la línea de ropa. Ahora sí, porque tus personajes usan cierto tipo de ropa. Documenta todo el proceso de creación y haz muchos live stories. No narrativas. Llego a la parte final. Me quedan dos pasos. Conquista los nuevos dispositivos de voz. Algunos van a tener pantalla. Otros no. Pero ofrece una historia también alternativa. Es más, ¿qué tal crear al personaje estelar de toda tu fucking historia? Imagínense en términos de Harry Potter. Imagínense que estamos diseñando Harry Potter. Y puedes tener a Harry Potter en conversaciones reales contigo todos los días. Hablando contigo. Tomando decisiones. Conversando. En la voz de Harry Potter. Es como, oye, Harry. ¿Qué opinas de la película tal? Pero es un servicio que estás dándole. Es una interacción más con el personaje en tu vida real. Yo me suscribiría ahí. Si tuvieras Steve Jobs en ese servicio. ¿Sabes? Piénselo. Oh, nuevo mercado a conquistar. Once. Llévalo al teatro. Ya estás en el cine. Medios digitales. Haz tu puesta en escena. Y probablemente haces una tercera temporada de eso. De una historia alternativa que complementa las dos anteriores. ¿Qué significa esto en el fin de tu carrera de esta historia? Que ahora sí puedes lanzar tu juego online. Y se ve así. El pedo es que en las escuelas de cine, en las escuelas de comunicación, en toda la industria del entretenimiento, nadie está uniendo los malditos puntos. Y piensan que cada punto que les acabo de decir es una industria separada. Que no se habla. Que compite. Y que estás compitiendo por el tiempo del lado. No es cierto. No es cierto. Es integralidad. El pedo es que para lograr integralidad, es difícil. El lenguaje que necesitas poner es complicado. Los años que necesitas colocar en esta industria son muchos. Y probablemente falles. Porque probablemente vas a hablar de un nazi que nadie va a amar y que nadie va a enganchar con el personaje. Haces otra historia. Pero repites el proceso. Y nadie está dispuesto a esto. Esto es innovación, ¿eh? ¿Se acuerdan cuando hablábamos al inicio de... Es igualito. Solo que aplicado a la industria del entretenimiento. Si quieres ser el siguiente cuarón. Porque los cuarones, en verdad, ya cumplieron su ciclo. Y los admiramos mucho y los amamos. Pero ya no son capaces de contar una historia en este nivel. Ventana abierta para la próxima generación de narradores de contenidos. Para el próximo que conecte a la siguiente gran industria. Para el siguiente Harry Potter que sus hijos de 11 años van a amar. Es quien logre poner esto a jugar en la misma narrativa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!